Y seguimos bailando Y seguimos bailando Y seguimos bailando Y seguimos bailando Nuestro lindo Oaxaca Y sus hermosas playas Y hasta parece que estoy allá En las playas del Mazote Y seguimos bailando Oye negra prepárame un caldito de zarabullo Y seguimos bailando Y seguimos bailando Y seguimos bailando Y seguimos bailando Y con este pasito nos vamos bailando Hasta las playas de Huatulco Vámonos Y seguimos bailando Y seguimos bailando Y seguimos bailando